Ya no quiero caminar en la soledad Quiero un camino que me lleve siempre a donde estás No quiero pasar más noches en la oscuridad Quiero estar contigo para darte mi felicidad Porque sé que solo esto sé Que quiero estar a tu lado No me importa tu pasado Lo que me importa es tu presente y tu futuro El pasado queda atrás y lo aseguro El presente es amarte el día de hoy Para que en un futuro Tú me ames como yo No quiero pasar más noches en la oscuridad Quiero estar contigo para darte mi felicidad Porque sé que solo esto sé Que quiero estar a tu lado No me importa tu pasado Lo que me importa es tu presente y tu futuro El pasado queda atrás y lo aseguro El pasado queda atrás y lo aseguro El presente es amarte el día de hoy Para que en un futuro Tú me ames como yo Tú me ames como yo Lo que me importa es tu presente y tu futuro El pasado queda atrás y lo aseguro 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 El presente es amarte el día de hoy Para que en un futuro Tú me amas como yo